Ya hemos terminado un nuevo modelo para hacer el cambio de objetivo, de objetivos, por una cuestión de cambios climáticos. Bueno, acá tenemos en este momento la cámara con el lente ya montado y tenemos un telescópico para cambiar dentro de la bolsa. Lo que voy a hacer va a ser introducir la cámara dentro de la bolsa, abrimos el cierre, no hace falta abrimos todo ya que la bolsa es más grande. Colocamos la cámara, colocamos el teleobjetivo y cerramos la bolsa para proceder a hacer el cambio. Como verán es bastante sencillo. Bueno, ahora vamos a tratar de poner las manos acá. Ahora los guantes son más grandes, son guantes de nitrilo que son con pared más reforzada en su látex y acá hice hacer todo un refuerzo especial para que esto no se dañe con el uso. Y esto sirve para tirar. Entonces, acá metemos la cámara, metemos la mano. Y listo, ya está los guantes puestos. Así que ahora vamos a proceder a hacer el cambio de lente. Y listo, el cambio ya está hecho. Le ponemos la tapa al otro lente. Y listo, ya podemos sacar la cámara. Abriendo el cierre acá del costado. Y listo, ya está la máquina con el teleobjetivo colocado y su lente con la tapita como corresponde para que no ingrese ningún tipo de partícula. Si estamos apunados y no queremos guardar el lente en su lugar, agarramos y movemos todo así y adentro la mochila, la mochila típico del fotógrafo. Bueno, espero que esto le ayude al fotógrafo que siempre está esperando la foto. Gracias, hasta la próxima. Gracias.